Ella viene encomendada a la Virgen de Guadalupe y con su talento quiere conquistar a la nación. Ella es Madalyn Hernández. En su pueblo lo llaman el grillito de Ontario y hoy viene dispuesto a ganarse un lugar en la próxima etapa. Él es Brian Torres. Después de cantar en fiestas de quinceañeras en su pueblo, hoy viene a triunfar sobre este ring, Edgar Chávez. Esta batalla comienza ya. Ay, caray, caray, qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es. Ay, caray, caray, qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es. Hizo Dios un sarape bordado con sol y del cielo un sombrero de charro a maldear. Luego formó las escuelas con lunas y estrellas. Y así a mi tierra vistió. Ay, caray, 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 qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es. Ay, caray, 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 qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es. No, no hay marco iris que pueda igualar el color de mi tierra, su cielo y su mar. Dios te formó para ser el orgullo del mundo, te dio bendiciones sin paz. Ay, caray, 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 qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es. Ay, caray, 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 qué bonita, qué bonita es mi tierra, qué linda es. ¡Muchas gracias! ¡Team Tapia! ¡Felicidades a los tres! ¡Muy, muy bien! Yo sé que estás sufriendo, estás a punto de echarte a llorar. Bueno, por lo menos tienes tiempo para pensarlo, porque primero queremos saber qué piensan los otros coaches. ¡Prince! Puedo decir que me encantó Madeline, ¿no? Me encantó Madeline como ella se presentó. ¡Muchas gracias! Vi ese ángel que tienes. Los felicito a todos, hicieron un súper buen trabajo. ¡Gracias! Todos son ganadores, en serio. ¿Paulina? Edgar. Para tener 14 años, creo que manejas el escenario espléndidamente. Brian. Me gusta tu voz. A mí quizá me gustaría que te movieras el sombrerito un poco para arriba, porque queremos ver esos ojos hermosos. ¡Eso! ¡Eso! Y Roberto, está, está, está muy difícil. A ver qué nos dices, porque la decisión es toda tuya. De verdad estoy, estoy sufriendo. Para mí son excelentes los tres. Me encantó ver a México en el escenario. Eso me sentí muy orgulloso. Ustedes realmente lo hicieron como los grandes. Me gusta aprender de los grandes y ustedes son, son grandes, de verdad. Son grandes. Roberto, ¿quién ha ganado esta batalla? Esta batalla... La ganó... La ganó... La ganó Brian. Creo que la decisión correcta fue haber elegido a Brian, sabiendo también que hicieron un gran trabajo sus compañeros, ¿no? Pero Brian fue el que hizo mejor el papel en esa ocasión. ¡Felicidades! ¡Felicidades y aplausos! ¡Que lo han hecho excelente! ¿Algo que le quieran decir a su coach? Bueno, pues, primero que nada quiero darle las gracias a Dios que me ha dado esta oportunidad muy grande. Y a mi coach, Roberto Tapia, aprendí mucho de usted. Fue un placer trabajar con usted. Primero, muchas gracias, Roberto Tapia, por escogerme. Y, bueno, muchas gracias por esta gran oportunidad. Muchas felicidades y les deseo mucha suerte, ¿eh? ¡Gracias! Me siento muy feliz con la experiencia que he tenido aquí en La Voz Kids. Ya lo que pasó, pasó y pues ya hay que seguir con la vida. Y yo voy a seguir. ¡Viva México! Voy a seguir con mi carrera, aunque sea que no pasé La Voz Kids. Estoy muy orgullosa de ti, ¿ok? ¡Ok! ¡Ay, mi cielo! A Brian le daría que mucha suerte. ¡Está mirando! Caballero, ¿cómo está usted? Bien, bien. ¡Felicidades! Gracias, gracias. Tu mayor apoyo siempre ha sido tu hermanita y lo sigue siendo. A mí me dio mucho orgullo verla desde arriba enseñar. Mami, papi, cuando usted escucha comentarios como los que hizo Roberto Tapia, usted se debe inflar de una manera increíble. Sí, pero este, es de un gran trabajo que él hace. Mamá, papá, han hecho un trabajo fenomenal. Y tú, eres lo mejor. ¡Felicidades, Miranda! ¿Me das otro besito? Ay, la mi beso. ¡Guau!